Bienvenidos a este programa. Ustedes saben, se vale, se vale de todo tipo de artinañas para hacer realidad sus anhelos. ¿Cómo te llamas, mi reycito papacito chulo precioso? El huevo Montoya. ¡El huevo Montoya! Párate, no seas malito, párate. Cuéntame, yo sé que tienes un equipo de béisbol. Sí, pero ya se va a deshacer. No me digas por qué. Pues es que jugamos en una liga, pero no tenemos dinero para comprar uniformes, ni equipo, ni para reinscribirnos, ni nada. Ay, o sea, que no tienen fondos para el equipo. No, vamos a tener que dejar la liga. Pues, ¿qué crees? Conseguimos un patrocinador que les consiguió los fondos para sus uniformes. Y mira nada más, mamá. Qué preciosos fondos de dubetina de nylon con encaje. Qué tal, mira, qué chulo. Las panties se venden por separado. Gracias. Ay, ponte tu gorrita. Mira, qué guapo te ves, mi rey. Date una vuelta. Ándele, mi amor chulo precioso. Tú también, qué chula preciosa. Gracias. De nada, mi rey. Y bueno, el primer amor dicen, dicen que nunca se olvida. ¿Será cierto? No me acuerdo. Yo creo que sí. A usted no le estoy hablando, mi querido chulo viejito Carcamal. Es a usted. Dicen, dicen que el primer amor nunca se olvida. ¿Usted qué opina? Pues que tienen razón. A ver, venga conmigo, acompáñenme y platiquemos de su primer amor. ¿A poco está aquí, Virginona? ¿La consiguieron? A ver qué pasa, ¿no? No, no, no. ¿Cómo supo que está aquí? Pues porque siempre que me pasen a alguien para adelante es porque hace mucho que no veo una persona. Y es que la trajeron a esa persona. Sí, sí, sí. Pero no nos echa a perder el programa. Ajá. Antes, platíqueme acá esta cámara, mi rey. A esta cámara, platíqueme de Virginona. Bueno, yo conocí a Virginona en quinto. En quinto de primaria. Ah. Ella era novia de Héctor, de un baboso sangrón payaso. El celebrito del salón era estúpido. Sí, por eso la Virginona no me hacía caso. A mí me gustaba mucho, pero pues no quería salir conmigo. No. ¿Y qué pasó? Pues ya en la prepa, pues ya hice mía a Virginona con engaños. Sí, porque le invité a una supuesta fiesta donde según esto iba a estar su novio de toda la vida. Pero pues... ¿Pues qué? Pues... ¿Qué pasó con Virginona? Nona, nona. Desde ese día nada más es nona. Sí, pues ya nunca más quiso verme. Se salió de la escuela y nunca me dijo nada. Y ella tampoco le dijo nada a su novio Héctor. No. Yo dejé de verla, ¿no? Y la verdad sí, pues... Pues sí la extraño mucho. Porque es que yo todavía la quiero. ¿La quieres? Sí, es que... Esa es mujer. Y no otras que he conocido. Pues... ¿Qué crees? Aquí hay una mujer que quiere hablar contigo. Es tu esposa, mi amor. Te la trajimos desde la familia Agrícola Oriental. Escuchó toda la conversación. Y miren qué emoción. Ven a la familia reunida otra vez. Qué cosa, ¿verdad? Las confesiones. Pero eso no es todo, mi amor. ¿Qué crees? Gracias. Gracias. Gracias.